La patria potestad es irrenunciable en México y en todas partes del mundo. A través de su cuenta en Instagram, Julián Gil decidió dejar un mensaje a todos sus seguidores con respecto a su hijo. Él piensa que muchos han olvidado las cosas que acontecieron y quiere recordarlas. Una de las cosas que se han mencionado es que él había dejado a un lado la patria potestad de su hijo y él afirmó que esto no es cierto. Ha renunciado a la patria potestad. Eso es totalmente absurdo e imposible. Sin embargo, el actor asegura que en el país donde se encuentra, lamentablemente, le quitaron la autoridad sobre su hijo, la autoridad que él tiene como padre. Para Matías, su padre no existe prácticamente y Julián asegura que no hay una explicación o a él no le tienen una explicación donde le digan por qué hicieron eso. Y por supuesto existen unos documentos que revelan por qué no tiene autoridad. Se me arrebató. Se me arrebató sin ningún tipo de justificación. Y como les comentaba acerca de la patria potestad, para que un padre la pierda o deba renunciar, tiene que estar pasando por una situación muy difícil y me imagino que la autoridad, al darse cuenta de esto, lo mejor es que esa persona renuncie a su hijo. Pero a Julián Gil no le dijeron nada, simplemente perdió esa autoridad y él sabe que es por las cosas que comentaría Marjorie de Sousa. Los motivos para que un padre pierda la patria potestad son casi imposibles. Esto no fue lo único que el actor Julián Gil escucharía sobre los comentarios que hacen las personas acerca de él y su hijo, sino que también dicen que el actor no ayuda económicamente. Sin embargo, el actor dice que si esto fuese cierto ya él estuviese privado de libertad, aunque asegura que este tema no es tan importante como el de la patria potestad del niño. Si yo no ayudara económicamente al niño, yo créanme, créanme que está... Lamentablemente desde hace mucho tiempo y hasta ahora Julián Gil no ha tenido la oportunidad de un acercamiento con su hijo como padre. Y Julián afirma que en estos momentos puede hacerlo ya que no existe un tema legal, pero el inconveniente es la actriz que no lo deja ver. Es mucho más sencillo, ya lo he dicho varias veces, yo poder ver al niño, ¿por qué? Porque no existe... Otra cosa es que ya Julián no quiere seguir guardando silencio en torno a este tema y cree que ni siquiera su hijo sabe de él, gracias a Marjorie de Sousa. Además que ya han pasado varios años y tal vez su hijo ni siquiera lo recuerda. Todo esto inició después de que Marjorie diera unas declaraciones a los medios de comunicación, donde afirmaría que su hijo tiene conocimiento de todo, que jamás se le afectaría a su corazón o sentiría algo malo hacia su padre. Y que hasta lo ve por televisión, así que este tipo de cosas Marjorie dice que son imposibles de ocultar. Por eso fue que Julián Gil quiso hablar acerca de esta situación, para que la gente vaya recordando lo que hace unos años ocurrió. Y es que el mismo actor asegura que Marjorie es una persona reconocida en México, por lo tanto tiene buenos contactos. Y el que tiene buenos contactos puede hacer lo que quiera. Y tal vez por esto no le han permitido ver a su hijo. Y obviamente que no es lo mismo que lo vea en televisión a que lo vea en persona y tal vez Marjorie no le diga quién es su papá. Una de las cosas que dijo esta actriz es que el actor puede saber cómo se encuentra a su pequeño a través de la televisión. Pero Julián dice que ver a Matías en redes sociales no era tener un contacto real con él. Ojalá de verdad que Julián pueda tener un encuentro con su hijo y que estos inconvenientes terminen un día. Si te gustó nuestro video dale like, suscríbete al canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famosos al Día. Nos vemos en un próximo video.